Fue atropellado a una estudiante de 18 años, cuando intentaba cruzar la avenida Hidalgo, cerca del Paseo de la Reforma, en las inmediaciones de la Alcaldía Cautémoc. La alumna del CETIS número 3, ubicado en la colonia Tránsito, llevaba puestos los audífonos y no se percató que venía un vehículo al atravesar la avenida metros adelante del paso peatonal, por lo que fue arrollada por un automóvil que circulaba a baja velocidad. Al lugar arribaron paramédicos de Lerum y le brindaron los primeros auxilios, elementos de la Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y coordonaron el área, para evitar otro incidente. La conductora del vehículo se detuvo para llamar al ajustador de su aseguradora.